La primera confirmación de un ataque al helicóptero En el cual viajaba el presidente de Colombia Iván Duque Si me deja la fotografía yo leo por mi parte Señala lo siguiente la nota de EBTB en horas de la tarde de este viernes El helicóptero militar en el que se desplazaba el presidente de Colombia Entre Sardinata y Cúcuta en norte de Santander fue atacado El presidente está bien, no pasó nada, la nave pudo aterrizar sin ningún inconveniente Si te vas un poquito más abajo en la noticia te vas a dar cuenta que Hace un testimonio gráfico del impacto de las balas en una de las secciones Ahí está, el impacto de las balas en una de las secciones del helicóptero presidencial Repito, el saldo hasta los momentos Según la información del Palacio de Nariño Es que el presidente y sus acompañantes están bien Vamos a ver también de EBTB información referida a lo que ha señalado el embajador de Estados Unidos en Venezuela Destacado en Bogotá, como todos ustedes saben, James Story Y entonces ha dicho que es muy factible que se concrete un acuerdo político en Venezuela Y a mí me parece que no hay nada nuevo respecto del contenido de la información Ha sido pues muy hermética la gira, ¿no? Es muy factible que se concrete un acuerdo político Puedes dejarme a James Story en fotografía bien destacado Mientras yo leo, los dos lados tienen que negociar Dijo él, bueno, propio de una negociación Sobre condiciones para elecciones, garantías para todos los partidos políticos Y obviamente también calendario para elecciones No debería haber presos políticos en el país No debería existir censura en los medios, en fin Dijo, la meta no son las regionales La meta es lograr la restauración de la democracia a través de todas las elecciones Que debería haber en Venezuela Tener un movimiento destacado irreversible para la restauración de la democracia en Venezuela Es algo que necesitamos ver para el levantamiento de las sanciones Ha dicho James Story Parece que es lugar común Frases que ya hemos escuchado Vamos a otra información de EBTB La misión exploratoria de la Unión Europea Recuerdan ustedes que lo había anunciado hace un par de días Josep Borrell Llegará a Venezuela el 6 de julio Para ver si son observadores electorales De la contienda pautada por el régimen para el 21 de noviembre Y vamos entonces con esa noticia El próximo 6 de julio llegará a Venezuela la delegación técnica Con el objetivo de evaluarle el posible despliegue De una misión de observación electoral para las elecciones del 21 de noviembre Lo informó el encargado de negocios de la Unión Europea Duccio Bandini En reunión con Pedro Calzadilla Rector del Consejo Nacional Electoral Que ayer, recuerden ustedes, nos dejó saber Pedro Calzadilla Que ha invitado al gobierno de Rusia Para que se apersone como observador internacional El próximo 21 de noviembre Fecha escogida por el régimen Bueno, vamos con nuestro invitado de inmediato Por favor, Yandri Ahora sí tenemos al ex embajador de Venezuela En el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas Diplomático venezolano El doctor Diego Arria A ver, lo saludamos Doctor Arria Te saludo Un fuerte abrazo para ti, Miguel Ángel Gracias Bien, aquí tenemos esta noticia Con la que quisiera abrir fuegos Estados Unidos Unión Europea y Canadá Dispuestos a revisar las sanciones Si hay compromisos concretos del régimen Yo decía cuando revisaba algunas otras informaciones Que a mí nada me suena a nuevo Ni nada me suena a emocionante Pero a lo mejor es que estoy mal de los oídos Y estoy dejando de escuchar algo ¿Usted escucha algo distinto a lo que yo pudiera estar percibiendo? Doctor Arria Para nada Yo creo que tienes el oído puesto en los Andes Así que por eso lo sigues teniendo un buen oído Fíjate que ese comunicado Que a todas luces es importante De la Unión Europea, Estados Unidos y Canadá Porque son los tres que tienen sanciones sobre Venezuela Pero Si uno lee ¿Aló? Adelante, adelante Lo estamos escuchando, doctor ¿Se puede? Sí, sí, sí Ok Si uno lee con cuidado el comunicado Dice que Encuentran significativos avances En la organización del proceso electoral Eso En otra oportunidad La sobrecalificación Entonces puedo decir Se encuentran avances Pero significativos avances en el proceso Es un poco para mí el equivalente A lo que dijo Márquez Uno de los representantes Desde Ecuador En el Consejo Electoral Creo que era medianamente transparente En las elecciones Yo creo que esto es algo Que se ha venido cocinando Evidentemente por mucho tiempo Y que la posición De este comunicado Es algo que conocen perfectamente Los de G4 Y que así lo han aceptado Y que habla fundamentalmente De elecciones regionales Como un primer paso Yo creo para mí Que es un giro En el fondo En reversa De lo que nosotros pudiésemos aspirar Porque inmediatamente Hablamos de los avances significativos electorales Y habla entonces Puede haber un proceso También creciente De reducción de las sanciones Y esto El tema de la reducción de las sanciones Los primeros que lo han venido a proponer al mundo Ha sido la gente de la oposición Maduro casi ni menciona Lo que podría hacer En una mesa de negociaciones Pero Los representantes Del interinato Permanentemente Hablan de las sanciones Cuando ese realmente Es el único elemento poderoso Que todavía tenemos en las manos Ahora Cuando hablan de significativos avances Yo tengo que retrotraerme A la liberación Por ejemplo Hace algunos días De algunos presos políticos El El foro penal venezolano Presenta en esta fecha Su acostumbrado balance Alrededor de 300 presos políticos Han liberado unos 4 o 5 presos políticos Y esto es muy Voy a utilizar un término coloquial Fastidioso por repetitivo Cada vez que se va acercando Una posibilidad de diálogo o negociación Pues llegan Y utilizan como si fuesen Fichas de canje Fichas de 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 Este Tan Cauto Cero Cámaras Cero 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 Declaraciones Y Noruega Haber sabido lo que le ocurrió En el año 2019 Con la burla de parte del régimen Pudiera hacerle pensar a uno Perdón Si es una cosa demasiado inocente Que ahora sí que están construyendo algo en serio Bueno fíjate que también fue muy cauto El anterior negociador Que fue el ex ministro De 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 Carlos Andrés Pérez Se llama Martínez Mótola Yo nunca le oía a Martínez Mótola Declarar Mientras estaba en el proceso Sin embargo ya vemos que eso terminó Yo uno lo puede aclarar a Miguel Ángel Evidentemente todo proceso de negociación es difícil Lo primero es Quienes te representan Que legitimidad tienen Que confiabilidad y credibilidad tienen El segundo factor Si tú tienes gente Político En el proceso De negociación Tú tienes que ver Quienes no son presionables Extorsionables Chantajeables Por un régimen Que tiene Toda clase de conocimiento Por la inteligencia Que hacen Al comportamiento De muchos De estos dirigentes Políticos Eso Es algo Que es fundamental Y no sé Hasta qué punto No se ha hecho Yo te confieso Que yo hubiera preferido Ver A Guaidó No solo En Washington Que el grupo Que estuvo hoy en día En Washington Guaidó Por lo menos Sugirió En estos días La posibilidad De un encuentro Con Joe Biden Si Pero una vez Que ya ha enviado Su gente O la gente Que lo gobierna Adelante Que vas tú A decirle al presidente De los Estados Unidos Ya han comprometido En hablar con el departamento De estado Entiendo que van a seguir Con otro organismo Ya está Encajonado Yo te confío Eso que yo Yo confío más O tendría que confiar más En Guaidó Que en él Que en los otros Aunque también Me preocupa muchísimo La excesiva dependencia Que sigue manteniendo Con Roberto López Guaidó Yo lo que veo Que hay Ahorita en Washington Representantes De un grupo Que luchan Por su sobrevivencia Luchan Por los pequeños Pequeñísimos Los espacios Que tienen En el país Y están Realmente Buscando la manera De que no desaparecer Por eso El comunicado También habla De usar Todos los instrumentos De participación Política Nacional O sea Los partidos Ese para mí Es un comunicado Que sin la menor duda En los cuales Alguna gente Del interinato Tuvo una participación Directa Porque parece Diseñado Para lo que vienen Diciendo Y para lo que van Haciendo Yo siempre A mí me parece Maravilloso Que los Estados Unidos Sean estos principales Apoyes Pero no Que dirían Todos los pasos Que tenemos que hacer Los venezolanos Que queremos Recatar la libertad Y que no Simple vemos Simplemente vemos Bueno Entonces Más o menos Un avance O como diría Marquez Medianamente Transparente Y es un esfuerzo Significativo ¿Cómo que significativo? Significativo Es el rescate De la libertad En la medida En que nosotros Vayamos rebajando Nuestras expectativas Pues mira No doblaremos Avanzar mucho Bien Vamos a hacer una pausa A propósito De usted sentir Que como la canción De Juan Luis Guerra La guagua Va en reversa Cuando están hablando De qué tipo de elecciones Son las que se deberían Realizar Pues recordemos Que a mitad de semana Insistentemente En la explicación De en qué consiste El acuerdo De salvación nacional Dijo Juan Guaidó Realización De elecciones libres De todo tipo De elecciones Incluyendo La elección Presidencial A mí lo que me pareció Faltó En ese video Fue decir Una elección Presidencial O primero En la cabeza De la lista O adelantada No por allá En 2024 Porque si no ¿Cuál es la gracia? ¿No? Ya venimos Ya venimos Diego Arria Con nosotros En este especial De Dígalo Aquí 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 De Dígalo Aquí